¿Qué piensas que tiene este equipo? ¿Por qué convirtieron 4 goles y siguen en carrera en la Copa Argentina? No, primero que nada es un equipo que lucha todas las pelotas, que no da ninguna por perdida Y bueno, un equipo que es muy trabajador, que a la larga creo yo que tiene su disfruta ¿En lo personal qué te genera haber convertido 2 goles? No, muy contento, sirve mucho, para el delantero siempre es importante Así que bueno, lo importante es que sirvió para ganar y bueno, eso es lo más valorado Ya están en octavo de final, próximo rival, Talleres de Córdoba con la ilusión de llegar muy lejos en esta Copa Argentina Sí, por supuesto, es algo que nos propusimos al principio del torneo De pelear esta Copa, así que nada, con mucha ilusión y vamos a ir por ti otro partido ¡Gracias! Gracias.